Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la marca francesa Renault, en este caso de su filial británica porque Renault UK saca a la venta sus joyas más preciadas y bueno, ¿cuál le puede interesar a cualquiera? Bueno, como sabemos la subsidiaria inglesa de la firma automotriz francesa El Rombo saca a subasta 12 de sus coches de colección de modelos clásicos que posee incluso versiones de Renault Sport como su famoso modelo Clio B6 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, aunque de primeras no sea una marca conocida por coches clásicos de alta cotización lo cierto es que Renault posee una larga historia de muchos modelos especiales que hoy en día siguen fascinando a los fanáticos de la conducción más deportiva o simples coleccionistas El mejor ejemplo de aquello es esta colección de 12 coches pertenecientes a la filial británica de Renault o sea, Renault UK que ahora pondrá en el mercado a subasta para la delicia de cualquier fanático de los modelos de la firma automotriz Gala del Rombo que no le importaría llevar el volante en el lado derecho Bueno, recordemos que se conduce por la izquierda en Reino Unido y por lo tanto el volante está en el asiento derecho del auto Ya que entre esta colección de 12 automóviles se puede encontrar grandes joyas de la historia de Renault Sport destacando por ejemplo un Clio B6 fase 2 año 1005 con un color amarillo liquid yellow bastante corporativo solo existen 18 ejemplares en Reino Unido pintados con este color y que al parecer fue el automóvil de prensa de la subsidiaria británica de la marca automotriz francesa reflejando, teniendo en su odómetro 24.080 kilómetros y manteniéndolo en un muy buen estado actual Acompañando esta joya bastante cotizada hoy en día la división deportiva Renault también encuentra otro Clio de alto calibre un Clio 182 Trophy chasis 001 con color capsicum red que también perteneció a prensa y que está armado con un motor con 4 cilindros atmosféricos que tiene como potencia 182 caballos y 2 litros también existen coches más modernos y grandes de la saga Megane como 2 Megane R26 CR año 1008 con los números chasis 000 y 001 un Megane RS 285 Trophy R 2015 con el chasis 001 que tiene menos de 34 kilómetros otros dos tesoros de esta colección son un exótico Renault Spyder Renault Sport Spyder año 1997 y un clásico Alpine A110 Ferlinete 1600 CCX año 1977 con especificación de rally que sin duda conquistarán a los fanáticos más ambiciosos la colección la completan dos coches clásicos dos coches clásicos más populares como un Renault 4 GLT no, GTL del año 1985 un 5 del año 1985 también un Renault Clio 1.4 RT año 1991 un Renault Clio 1.2 grande fase 1 del año 1000 y un Renault Clio 1.4 Dynamic del año 2007 todos estos coches muestran en detalle el mismo Chris Harris que en un video de Collecting Cars que va, que terminará la oferta este mismo día 13 de marzo, así que tendrán que apurarse y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao